Música Et cadernir mi brazo En ti lo tus cintura DándomeANS EL CORAZÓ En toda mi cura A Agora E siempre Tu cabeza o'dalona O te sentís no O sea de felicidad A igra mismo Dormen con el día que me pasa, para volverme en tierra, con la distancia de mi voz, y te reconozco el que me da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!